Metro, vamos por la escalera de metro, venga va. ¿Pero la mecánica o la otra? Eh, la mecánica, la mecánica siempre. Venga, mecánica. Pero ahora, espera. Ahora la escalera del Insti. La escalera del Insti. Sí, la escalera del Insti, cuando toca la campana y sabes a toda leche de corriendo del Insti, es así. Y ahora, en un nuevo hit, el último hitaco. La de Caracol. La de Caracol, mira. Se lo flipa, se lo flipa. ¡Vámonos con el nuevo!